Y sí, por suerte, este 2021 podemos volver a hacer, ¿no es cierto?, una promo con toda la presencialidad, ¿no es cierto?, de familiares que en el 2020 no se pudo hacer. Así que, bueno, agradecidos por esta oportunidad y ojalá podamos seguir haciéndolo de esta manera, ¿no?, y no volver a vivirlo del año pasado. Bueno, el EMPA tiene una particularidad que muchos de sus alumnos tienen ya una vida, ya tienen hijos, trabajan, es muy dificultoso y sabemos del sacrificio que significa el retomar la escuela y, bueno, poder llevar adelante y recibirse. Así que es un día muy especial para todos ellos. Sí, están muy ansiosos, están muy emocionados también porque justamente con eso que vos estás diciendo, no solo es un esfuerzo de ellos, sino que es un esfuerzo de la familia, porque dejan sus hijos, dejan su pareja. Por ahí hay días que me dicen, no tengo dónde dejar los chicos y, bueno, no es fácil para ellos tampoco. Entonces, bueno, llegar hoy, ¿no es cierto?, a lograr esto de subtítulos secundarios, algunos para seguir trabajando, algunos para conseguir trabajo, otros para seguir estudiando, que hay varios de ellos que me han estado comentando que van a seguir estudiando. Así que es todo un momento de ansiedad y de, bueno, de qué van a hacer más adelante y de mucha emoción también. Ya pensando en el próximo año, ¿son muchos los chicos que ya se inscribieron, las personas que ya eligieron retomar la escuela, volver a la escuela secundaria y poder terminarla? Sí, hay bastante, digamos, inscriptos en lo que es segundo año, que es lo que empieza, ¿no es cierto?, en marzo y recién empezamos con la inscripción de primero. Así que, bueno, los que estén interesados y quieran arrancar el primer año o el segundo, ya están abiertas las inscripciones. Y en febrero vamos a abrirlas de cuarto. Además que teníamos que ver, a ver, con las cantidades que nos quedábamos en tercero, que es un curso muy numeroso. No podemos inscribir mucha gente porque no nos da la matrícula más que 40, 45 alumnos. Así que no va a haber muchos ingresantes tampoco para cuarto. Pero sí hay para primero, para todos los que estén interesados y para segundo, que se quiera acercar, los esperamos. Bien. Bueno, un momento de balance y, bueno, te doy el mic y la camarita para que le mandes esos deseos especiales para todos estos alumnos que se van y los que quedan todavía terminando la escuela y, bueno, alentarlos para que continúen. Tal cual. La mejor de la suerte, el mejor de los deseos, como yo siempre les digo, toda la energía, toda la fuerza y que sigan adelante y de la forma como lo han hecho en estos años de tantos cambios, que no se dejaron avasallar por toda esta situación que pasó, que así todos ellos siguieron adelante y no bajaron los brazos y que de acá en más lo sigan haciendo de la misma manera. Y bueno, y los de primero y tercero, que bueno, aprovechen para terminar, continuar y lograr el título secundario también.